Los árboles son geniales, producen oxígeno y secuestran carbón, permitiéndonos vivir sanamente. Además de mantener el aire limpio y fresco, obtenemos comida, materiales para refugio e incluso una vida de ellos. Pero en los árboles de esta lista encontrarás que también pueden hacer más daño que bien, incluso al extremo siendo mortales. Aquí está nuestro top 10 árboles más peligrosos en el mundo. Número 10. Árbol suicida. La Cervera Odolam, más popularmente conocida como el árbol suicida, es exactamente lo que su nombre implica. Es el veneno perfecto que podría matar a una persona en una forma casi indetectable. Este árbol es usualmente visto a lo largo de pantanos alados costeños y zonas pantanosas en India y varias partes del sudeste de Asia. Cuando se toma una dosis fatal contenida en una semilla, el veneno causa que las víctimas experimenten síntomas tales como quemazón en la boca, vómitos violentos, respiración y latidos irregulares, coma y luego la muerte. Aunque es usado principalmente para suicidios, toxicólogos advierten que podría incluso haber sido utilizado como un arma asesina en India. Una semilla del árbol tiene Cerverin, que puede ser enmascarada como una potente toxina del corazón cuando es triturada y mezclada en comida picante. Esto interrumpe el ritmo cardíaco normal y es difícil de detectar, al menos que haya evidencia de ingestión. Esto la hace el arma perfecta para suicidio y homicidio. Número 9. Gimpy Gimpy. Si pensaste que una picada de abeja era agonizante, entonces claramente no has experimentado el atroz dolor de ser picado por un Gimpy Gimpy. Así, comúnmente encontrado en áreas boscosas, en la región norte de Australia, esta planta de un solo tallo se ve inofensiva, con sus peludas hojas en forma de corazón. Pero no cometas el error de tocarlas, o correrás el riesgo de tener una severa reacción alérgica. Ni siquiera tipos convencionales de protección, como guantes y mascarillas, pueden salvarte. Es tan peligroso que causa picazón extrema, hasta el punto que el método con esteroides es el único alivio seguro. En lo que respecta a la sensación, aquellos que fueron picados por esta planta aparentemente inocente, lo describieron como el peor tipo de dolor que puedas imaginar, como ser quemado con ácido y electrocutado al mismo tiempo. Esto fue suficiente para que ganara la foto de árbol punzante por razones obvias. Número 8. Pino Bunja. En alguna parte de Queensland, en el norte de Australia, encontrarás pinos Bunja. Ya que han existido desde la era de los dinosaurios, puedes contar con que sean impresionantemente grandes, como cualquier otro pino, los inmaduros comienzan a crecer como pirámides, pero cuando crecen más, asumen una apariencia como un domo en el tope. Los conos se ven como piñas, pero son mucho más grandes y pesadas que ellas. Aquí es donde está el problema para humanos desprevenidos. Verás, los cones pueden pesar hasta 6 kilogramos o 13 libras, y pueden alcanzar tamaños mayores que la cabeza de una persona. Ahora, imagina esto cayendo en caída libre durante los últimos días de verano. Una persona podría estar en peligro de muerte cuando caiga, y cuando caen, hacen un sólido fuerte sonido, lo que significa que el impacto fácilmente podría dejarte inconsciente o incluso matarte. Para tener seguridad pública, cercas son usualmente erigidas alrededor de los árboles para advertir a visitantes sobre lo que podría venir desde arriba. Número 7. Manglar lechoso. Los manglares son árboles únicos que crecen cerca de cuerpos de agua, pero el escohecaria, agalocha, es único en varias formas, para bien o para mal. Esta especie de manglar prospera en Bangladesh, India, y en algunas partes de Australia, siendo conocido por muchos nombres, como manglar lechoso y manglar que ciega tus ojos. Cuando sus ramas u hojas se rompen, una savia lechosa exude de ellas. Tocarla sería lo último en tu lista de cosas por hacer, ya que su savia puede causar severa irritación de la piel y ampollas, o peor, ceguera temporal cuando hace contacto con tus ojos. Si bien es considerada dañina para los humanos, estudios demuestran que puede proveer beneficios para nosotros también. Tiene propiedades que cuando son usadas apropiadamente, pueden ser agentes antibacteriales, antibúlceras, antioxidantes y anticancerígenos, entre otros muchos efectos terapéuticos. Pero a menos que seas un buen investigador especializado en la planta, es mejor que te alejes de ella. Número 6. Adelpha. Una adelfa es un pequeño árbol amado por la mayoría de los jardineros. Sus flores con forma de embudo pueden venir en tonos blanco, rosado, rojo o amarillo, haciéndole una gran pieza de decoración. La mayoría de las variantes tienen un olor agradable, aumentando más su valor como una atractiva planta de paisaje. Pero aunque se ve y huele increíble, cada parte es altamente letal. Esta planta contiene más de un tipo de sustancia tóxica, tales como glucósidos cardíacos, oleandrina, saponinas y muchas más. Ingerir partes de una adelfa, tales como sus flores, hojas, tallos y ramitas, pueden resultar en síntomas moderados y hasta fatales. Estos incluyen alergias en la piel, perturbaciones visuales, problemas gastrointestinales, confusión y desorientación, desmayos, latidos de corazón irregulares e incluso letargo. Cuando se deja sin tratar, incluso puede llevar enfermedades serias y hasta la muerte. Imagina todos esos problemas en una planta decorativa. Número 5. Tejo común. Otro peligroso árbol decorativo es el tejo común. También conocido como tejo inglés, está ampliamente distribuido a través de Europa, así como también Asia, llegando hasta tan lejos como el Himalaya. Este árbol conífero puede ser de hasta 30 metros de alto, con sus ramas expandiéndose desde el centro. Pero tal como la Adelfa, esta vista bonita puede ser mortal. Todas las partes de este árbol, con la excepción de sus cerezos, contienen una sustancia mortal conocida como taxina. Aquellos que le ingieren a veces son engañados al creer que no son venenosos porque no experimentan ningún síntoma. Pero esto es solo para morir unas horas después. Sí, los síntomas sí ocurren. Se manifiestan a través de temblores, escalofríos, sentimientos de frío, un pulso débil y un colapso repentino. Incluso si la planta muere, el veneno permanecería potente, así que aléjate de este árbol. Volviendo a sus cerezos, si bien su carne es inofensiva, las semillas son tóxicas. No obstante, si no han sido digeridas, hasta que sean excretadas del cuerpo, no ocurrirá envenenamiento. El árbol estricnina, también conocida por sus varios apodos, tales como nuez búmica o nuez veneno, es un árbol encontrado en India y el sudeste de Asia. Este árbol de mediano tamaño prospera en hábitats abiertas y, aunque se vea inofensivo, contiene uno de los más violentos venenos conocidos para el hombre. Esta planta es la fuente principal de estricnina, una sustancia extremadamente tóxica que actúa tanto en el sistema nervioso como en el muscular. Exposición a ella puede causar contracción tónica tetánica, la cual es el porqué el envenenamiento a veces puede ser confundido como la manifestación de tétano. Cuando al menos 5 miligramos de ella son ingeridos, puede producir síntomas de ansiedad, inquietud, dolorosas convulsiones, dificultad respiratoria e incluso muerte por sofocación o agotamiento. El hecho de que no hay un antídoto específico lo hace más letal para la víctima. Sin embargo, el permanganato de potasio puede doblegar la estricnina, aunque una bomba gástrica debe ser entonces usada inmediatamente, un poco después y el riesgo empeora. Número 3. Árbol salvadera. ¿Sabías que hay un árbol que actúa como una granada letal de la naturaleza? Estoy hablando del árbol salvadera. Nativo de América del Norte, Central y del Sur, este árbol es reconocible por sus picos marrón oscuro que lo adornan desde la base hasta la corona. Cuando la fruta se madura, de repente explotará, lanzando sus semillas en todas direcciones hasta 40 metros de distancia, con velocidades tan rápidas de hasta 200 kilómetros por hora. Esto fácilmente deletrea peligro para cualquier animal, humano desprevenido o ventanas frágiles. Pero eso no es todo. La fruta marrón verdosa puede ser comida, pero ten cuidado, porque sus semillas pueden causar calambres, vómitos y diarrea. Y si eso no fuera suficiente, su savia puede deletrear problemas para ti también. Como el manglar lechoso puede causar manchas rojas en tu piel y ceguera cuando hace contacto con tus ojos. Esas son razones más que suficientes para que gane un puesto entre algunos de los árboles más peligrosos. Número 2. Trompetas de ángel. El nombre trompetas de ángel puede hacer que esta planta suene como que es una flor angelical, pero es todo menos eso. Podrías decir que es un lindo instrumento del diablo que posee a peligro mortal, con la habilidad de enviarte a la tumba. Su flor con forma de campana es genial para jardines como decoración, pero su veneno derivado del caloide tropano puede causar aterradoras alucinaciones, poniéndote en un estado como zombie. Además de eso, el diario de psiquiatra estadounidense dice que ingerir la planta puede causar fiebre, delirio, miedo, agitación y persistente perturbación de la memoria. En casos extremos, una víctima puede experimentar parálisis flácida, convulsiones violentas y eventualmente la muerte. Seguro no querrías ir cerca de este árbol entonces, ¿cierto? Pero quizás no tienes elección. Es usado para crear una droga llamada escopolamina, la cual es a veces usada para propósitos maliciosos, no tiene sabor, olor y puede ser mezclada con bebidas o comida. La cosa peligrosa sobre ella es que para la gente puedes parecer consciente, pero en realidad eres muy impresionable, poniéndote a la merced de la persona que te drogó. Eso deja a cualquiera vulnerable a crímenes y abuso. Algunos casos involucran víctimas drogadas vaciando sus cuentas bancarias para entregar su dinero a criminales. Bastante aterrador para una planta llamada trompetas de ángel. Número 1. Árbol de la muerte. Hemos llegado al árbol más peligroso en el mundo y el puesto principal es reservado para nada más y nada menos que el árbol de la muerte, conocido por su apodo manzanita de la muerte. Inmerecidamente, verás, cada parte del árbol es extremadamente mortal, tanto que las señales de advertencia están colocadas alrededor para advertir a las personas. Es blanco. La sabia lechosa es tan altamente mordaz que puede causar serias alergias, dermatitis aguda y dolorosa ceguera temporal tras el contacto. Cuando llueve no deberías refugiarte bajo este árbol porque cada gota de lluvia que hace contacto con él puede transformarse en una gota acídica, causando quemadas a cualquiera que esté abajo. De hecho, nativos de Florida fueron conocidos por torturar conquistadores españoles al forzarlos a estar bajo árboles de la muerte durante tormentas para cegarlos y quemarlos. Su fruta puede verse tentadora, pero no la comas. O podrías experimentar perturbaciones gastrointestinales, sangrado y ampollas en la boca y garganta en grandes cantidades puede ser fatal para ti. Todas estas características le ganaron un puesto en el libro de récord mundiales Guinness como el árbol más peligroso en el mundo. ¿A qué árbol le temes más ahora? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte.